Funcionarios públicos del primer nivel de la Administración Municipal de Aguascalientes no tienen definido si van a trabajar para la administración entrante, porque eso lo va a decidir la alcaldesa electa, Tere Jiménez. A mí en lo personal me gustaría que todos, que hubiese continuidad, pero eso va a depender de la próxima administración. En tanto así sea, esta misma semana se reunirá el alcalde Juan Antonio Martín del Campo y Tere Jiménez para discutir el tema de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el 2017. Y aquí es donde se va a saber quién de los funcionarios ha hecho méritos para seguir en el cargo, pero quién no lo ha tenido seguramente ya tiene asegurado su liquidación. Voy a hacer algunos puntos, voy a presentarle un cronograma de lo que yo considero que es importante, desde algo que es fundamental, desde la Ley de Ingresos, lo que es presupuestos, algunos proyectos, algunos otros temas que estaremos tocando precisamente con ella, pero también aquí ya tenemos que estar viendo las fechas, en qué momento tendremos que sentarnos a ver cada uno de esos puntos y si ella trae otros puntos adicionales también poderlos incluir en lo que es la agenda. Lo que vamos a hacer el día de mañana es empezar a construir una agenda para lo que va a ser la entrega-recepción de la próxima administración, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Por lo pronto el proceso de entrega-recepción inicia en septiembre y la administración municipal actual se amarra a los gastos para entregar sus cuentas públicas y saber con cuánto contaría para sus gastos de cuatro meses restantes. Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina.